15 de agosto. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María, modelo y defensora de los cristianos. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen se celebra en todo el mundo y esta fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María y sobre todo la Asunción de su cuerpo al cielo. En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María, ella nos abre a